de dónde, de qué sector, a qué sector pertenece y vamos a pensar, a escoger una de las frutas y vamos a decir a qué nos sabe, a qué nos huele, qué textura tiene este mensaje, este leñado de la construcción para este territorio del meta. Entonces vamos a empezar por este lado y terminamos allá con Carmen Eugenio. Decimos quiénes somos, de qué sector venimos o qué sector de una manera representamos y ahí está la papelita, hay futuro si hay verdad y una fruta, ¿listo? ¿Está claro el asunto? Mi nombre es Hildardo Gutiérrez Truillo, soy profesor universitario, hay futuro si hay verdad. ¡Que viva la diversidad pública! ¡Que viva la diversidad pública! ¡Los jóvenes nos vamos en enemigo! Esta fruta, una mandarina, me sabe a verdad, me sabe a sinceridad y a responsabilidad con la misión grande de convertir este país, Colombia, en el país paradigma de la paz. A eso me sabe esta fruta. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Dolores Rivera y si no hay verdad, no hay futuro. Entonces yo, ¿cuál fruta me cojo? Pues no hay la prohibida, que es la que me gusta, pero bueno. Me tocará coger la maracuyá, que es la que a diario vive colgando, así como vivimos nosotros, a diario colgando. Bueno, con esta fruta, si bien es cierto, de verdad es una frutica que vive colgando, así mantenemos nosotros las víctimas colgando de un hilito. Y eso es lo que no queremos seguir colgando de un hilito, que nos lleve a Dios con su santa voluntad y no, que nos arrebaten la vida de la fuerza. Mi nombre es Jesús Lobatón, representante legal de la Organización Afrocolombiana del Río Huea y esta fruta es el maíz, es el pan de cada día de nosotros. Y la verdad, la verdad, hay muchas personas que fuimos desplazados de nuestro territorio y no seguimos cultivando esto que era el pan para todo el mundo y al mismo tiempo la nación. El futuro de nuestro es que cada día nosotros en el campo sigamos cultivando y que hay una paz y una verdad que verdaderamente aterrice en este pueblo colombiano que tanto la necesita. Este se llama el maíz. Mi nombre es Felipe Jarvan y yo quisiera que nos diéramos un espacio de dos minutos para aplaudir muy fuertemente a Alfredo Moulart. Alfredo merecía estar hoy acá. Más en esta región. Más en esta región. Es un gran verano. Gracias. Toda su vida... Toda su vida diciendo lo que no se podía decir. Toda su vida construyendo a partir de la ciencia social relatos vivos sobre la guerra. Cuando el país decidió darle la espalda. Cuando el país decidió naturalizar la muerte. Estaba ahí Alfredo insistiendo. Eso es un gran homenaje para él. Y por eso hay un colegio en Villavicencio que es el Colegio Alfredo Moulart. Homenaje. Creo que por lo que simboliza la yuca, que también implica la raíz, la historia, la tierra, en un conflicto desatado inmensamente por las relaciones también con el territorio, creo que esta es la fruta que hoy nos deja. Y creo que en medio de ese contexto es también el mensaje profundo a que la memoria no solamente es historia, sino es una herramienta para construir un futuro. Muchas gracias. Yo soy Germán Plata. Corvino el programa Propaz 2 de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Hay futuro si hay verdad. Y yo voy a acoger también la paraguía. Los jesuitas, en el siglo XVIII, en las reducciones del Paraguay, le llamaron la fruta de la pasión, pero es porque la flor produce una cruz. Es en forma de cruz. Puede ser amarga, pero la hacemos dulce. Y la hacemos dulce para nuestro agrado, como debe ser la verdad y la reconciliación. Solo nosotros la podemos transformar. Y podemos transformar y transformarnos, porque así debe ser el progreso de la humanidad. Que la luz de la sabiduría nos guíe, que la fuerza de la determinación por esta reconciliación nos mantenga y que la belleza nos adorne en este esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.